Bueno, vamos a regular, vamos a regular ruletitas, señores. A ver que se cuece. Puta nadie. Tío, me cago en los muertos. Pues Nike. Julio del Barça, que va, tío. Es una camiseta del Levante. Bueno, Nike, Anur. Matchup bastante rarete, la verdad. No creo que ganemos... Pero bueno, por intentarlo. Por lo menos me hago inmune. A su combo entero, entre comillas. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha dicho? Porque ya saben que Kroos sabe y explicaré el porqué. Pero si os dices que no tienes ni idea y siempre que te hacen a la zona, tengas o no. Dios mío, tío. Dios mío, tío. Y mira... Y yo, mira que me... Es que mira que me estoy esmerando. Bueno, me he esmerado en no banearle, ¿eh? Mira que me he esmerado, ¿eh? Mira que me he esmerado, tío. Pues nada, picha. Le he puesto hasta una analogía del Madrid, tío. Pues nada, hermano. Pues nada, tío. Picha. Es que me cago en los muertos. Con lo hijo de puta que soy yo. Con los subnormales. No, es que esto me está molestando, tío. Con lo hijo de puta que soy. Con los subnormales que los baneo. Ipsofacto, tío. Fuera de mi streaming y encima te insulto. Yo me voy a cagar en tu puta madre, tío. Así te lo digo, hermano. Con lo bueno que soy contigo, tío. Encima me vacila en la cara, tío. Es de traca, tío. Es de traca, tío. Es verdad, tío. Es típica, tío. Es que es típica, tío. Es típica, tío. ¿Qué quiere decir, hermano? En fin. Vale, vamos a concentrarnos en el game. No, Guillo. Es que... Vale, 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 vale. Muchas gracias, David, brother. Muchas gracias por los tres meses, tío. Y papito, muchas gracias por la sub de regalo que te he visto antes. Vale, 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 vale. Es lo que hay, tío. Es lo que hay. Le das la mano y te coge hasta el nabo te coge, tío. Ya estás aquí, ya no pasa nada, picha. Baneado y ya está. Si quiere recapacitar para el siguiente un bang on dentro de... Yo que sé, tío. En el subatón de... Después del mundial o alguna mierda así. O si me han dado solicitud de un bang dentro de cuatro años. Pues bueno, picha. Pero es que me... Yo que sé, tío. Me ha dejado estar descolocado, tío. Es que... O sea, estoy picado, pero es que estoy... Es más... Enfado de... De decepción... Que de otra cosa, guillo. Es que lo sabéis, eh. Lo sabéis. A la mínima que me toque un nota a los cojones. Instabaneado, tío. Y me la pelea increíble. Y no sé por qué, pero con esta nota... Como que he intentado... Por nada, picha. En fin. Ya va, guillo. Es lo que hay, picha. Hay gente que no... Ya está, guillo. No es no. Es lo que hay. A ver, tenemos Baos ya cargado. Vamos a pillar... Hydra, Serrate... Y demás. Y perdemos la partida porque estoy contra un Anur. Entre que tiro el uno y demás. Ulti rareta. Bien. Vamos a farmar ahí de las dos. Hasta que no tenga la build, tío. No quito un carajo. La verdad. Voy a intentar baitarle un poquillo para farmearme el blue suyo. No ha colado. No coló. No, ya que estoy me hago culidros. ¿Qué dice Juan? ¿Cuándo he muerto, tío? Ah, es verdad, al principio. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. En fin. Joder. Qué alerta es. Bueno, es que creo que Anzani... ¿Era la alerta del papito? Salía mi calvo ahí con un pepo... No, ¿no? ¿Cuál era? Puta, tío, lo he tirado muy pronto. Llevar así y voy a hacerme... La verdad que no quiero hacer un brawler, pero es que creo que sin el... Serraten no le voy a hacer nada, tío. Pero igual sea mejor el brawler. Da igual, tampoco le voy a matar. No vi, bueno, muchas gracias igual. Che, de diferencia de la sub, tiene una tier 3. Sí, la tier 3 es más cara y... Y me llevo bastante más pasta. Pero creo que no tiene nada especial, ¿no? Simplemente si tienes dinero y me quieres apoyar más, pues ya está. No. O sea, le podría poner más emotes y tal, pero... Prefiero... Prefiero tener más peña de... De sub tier 1 antes que... X de tier 3, ¿no? Yo, popas. Muchas gracias por eso es 9, tío. Yo, muchas gracias por ese tier 3. Por eso me has preguntado que... OnlyFans suyo al tier 3. ¿Qué va, tío? No tiene pinta. ¿Podrías poner el mote? Sí, podría poner alguno que otro, pero... Teniendo en cuenta... Que me falta todavía huecos por rellenar. Bueno, la idea del Fire no era mala. Simplemente que... No, cabrón. La idea del Fire no era mala. Simplemente que... Bueno, te he catado, bicho. Que que te diga. Me lo estaba viendo venir. Para que yo no le presionara a su Fenix, pero bueno. Nike contra Nur me ha sorprendido. No tiene más matcha, la verdad. Quizás contra otro, pues, si que hubiera perdido. Uh, más 75 bien rico.